Hay veranos que no deberían acabar nunca, inviernos que no deberían traer el frío. Si se quiere en función a lo que se echa de menos, la verdad es que andamos jodidos. Existen personas que conoces y ya no puedes olvidar, porque son ellos los que te hacen olvidar todos los problemas. Ojalá pudiera meter todos los recuerdos en una maleta y que ya no salieran jamás. Los conocí con la sonrisa a cuestas, completamente hundida en un pozo y sin saberlo me habéis reconstruido. El salvavidas perfecto para quien buscaba sentido unos versos. ¿Por a quién no le salvarían los bailes que empiezan en el jardín, con un sinfín de botellas haciéndonos hablar más de la cuenta? Las mejores noches empiezan con canciones haciendo retumbar los altavoces, cuando realmente su risa es la única música que suena. Cuando nos despedimos la primera vez escribía versos sobre Nueva York, de los kilómetros que nos separaban. Pero ahora es el amanecer gaditano, madrileño, el amanecer del todo el mundo el que escribe sobre vosotros. Y sois vosotros quienes sabéis que soy un desastre, la peor sastre de consejos. Que suelo mirar cabizbaja cuando todo va mal y lo de mis cabreos sin venir a cuento. Sabéis lo fea que es mi risa y aún así hacéis todo porque me ría. Ojalá pudiera yo conseguir que nadie os quitara esa risa nunca. Que las frases de Clau resonaran cuando todo está en ruinas. Que Martita me hiciera reír siempre y muy lento, que es como se ríe ella. Ojalá Carmen sea farmacéutica y utilice como remedio siempre uno de sus abrazos. Que Oveco sostenga siempre su mundo con las cuerdas de una guitarra y pueda cantarnos durante muchísimo tiempo nuestra canción favorita. Que Mari grabase cada momento con su risilla de fondo. Que Martiña nos diseñará la ropa que llevaremos dentro de unos años y que demos para ver cómo va todo. Ojalá que Beñat solo se tropiece con los pies y nunca sea la vida la que le golpee. Que Paloma siga tan guapa aunque los años pisen fuerte. Que Rosario nunca se haga mayor porque esa inocencia que a veces tiene la convierte en preciosa. Que Pablo nos haga reír tan fuerte siempre y sus sombreros no le sirvan para esconder ese corazón tan grande que tiene. Que Yulen sea siempre esa caja de sorpresas cuando lo conoces. Que sea siempre ese truco de magia. Es cierto, hay veranos que no deberían acabar nunca, pero si están ellos, para mí tampoco llega el invierno. Mírame a los ojos, dime la verdad. Ve que estás cansado y que necesitas cambiar. La rutina te mata, a ti te gusta improvisar. El tiempo lo veo en tu mirada y tu mirada no me mientas en las sombras. Vinieron a buscarte y no te escondas. Deja que pueda que te reconozcas que no te encuentras bien. Ábreme tu alma y déjame levantarte a tu mirada.